Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, y agradezco, felicito a mi presidente, Emanuel Reyes, junto con el secretario Héctor Jaime Ramírez Barba, han puesto este importantísimo parlamento abierto. Amigas y amigos secretarios de esta comisión, saludo a las y los especialistas, vemos muy lejos la tele, sí veo a Patricio Santillanes en su cuadrito, pero, y veo a la diputada Olga, pero no, no alcanzo a leer, este, ay, veo a Legaria, son los únicos cuadritos que se ven, este, desde aquí, este, y a todos los que estén siguiendo la transmisión, los saludo con enorme gusto, de verdad, quien tengo oportunidad de seguir la discusión del día de hoy, la comisión de salud puso un parlamento abierto de excelencia, la discusión del día de hoy, es realmente de, de primer orden, qué bueno, y lo estaremos siguiendo con muchísima atención. Hay casos en que legislar bien es asunto debido muerte, no lo digo como hipérbole, hay leyes de cuya formulación en un espíritu moral, hepático, solidario, dependen seres humanos que hoy no tienen la vida asegurada. Pensemos, por ejemplo, en las 237 personas que necesitan un hígado, o en las 53 que aguardan un corazón, según los datos de hoy, del Registro Nacional de Transplantes. Imaginemos su esperanza al enterarse de que existe en proximidad suya un paciente con muerte encefálica cuya vida cegada pudiera salvar otra, la suya, y cuya voluntad anticipada así lo dispone con generosidad. Ahora, imaginemos que el cirujano de su localidad se opone por razones religiosas o morales a reconocer la muerte encefálica y extraer el órgano, y que no tiene acceso a un médico dispuesto a hacerlo, sea porque no existe en el sistema de salud de la población en que vive, o peor, porque ese cirujano se niega a referirlo a otro. Lo dicho, legilar bien la objeción de conciencia es un asunto de vida o muerte. Necesitamos un marco jurídico que contemple la defensa del derecho a la libertad religiosa y de convicciones mediante la aplicación juiciosa de la objeción de conciencia, pero no a expensas de una posible afectación del derecho universal a la salud. Necesitamos una ley que, sin privar a médicos y enfermeras de la prerrogativa de actuar conforme a su moral o su religión, proteja la esperanza de ese 80% de personas que mueren en espera de un trasplante, de ese 45% de personas trans que reportan dificultades en el acceso a la atención médica, de ese todavía 5% de mujeres que mueren por abortos inseguros, y más allá de los miles que ven su existencia trastocada por un embarazo no deseado que las condena a dificultades económicas, psicológicas y sociales. Necesitamos una ley que protege el derecho a la salud de las personas más desprotegidas, de los más pobres, de quienes no cuentan con los medios para buscar y pagar un servicio médico en el que no haya objetores, que en muchos casos no existe o puede encontrarse lejos de su comunidad. Al declarar inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó, de alguna manera, a esta Cámara a volver a discutirlo. Celebro la voluntad de todas las fracciones parlamentarias representadas en nuestra Comisión de Salud para abrir un proceso de parlamento abierto que resulte en una mejor legislación para todas y para todos, en una ley que proteja los derechos de quienes tienen fe y quienes no la tienen, de quienes prodigan atención médica y quienes la precisan con urgencia, de todas las concepciones de la vida, pero antes las de ciudadanas y ciudadanos que tienen la vida en juego, ya en lo físico, ya en lo mental, y que dependen del adecuado cumplimiento del personal de salud para preservarla. Seguimos sin hacer la inversión pública que merece la salud de las mexicanas y los mexicanos. Cuando en nuestro país hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 3.4, y hay muchas matices, nuestra población es más joven, etcétera, pero hay un déficit. Cuando casi el 45% de estos médicos están distribuidos en los 5 estados más ricos del país, cuando hay muchas comunidades rurales que no cuentan con médicos, no podemos darnos el lujo de aceptar la objeción de conciencia sin restricciones. La objeción de conciencia deberá seguir una ruta análoga a la del conflicto de interés. El personal de salud deberá declararla con anticipación por medio de un formato previamente diseñado y no de manera verbal al momento de realizar un procedimiento. Esto permite a las instituciones planear, permite a la salud pública estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Los objetores deberán además tener la obligación de referir al paciente a un profesional no objetor de conciencia de manera inmediata y todo esto debe quedar estipulado en la ley. Nuestra legislación puede reconocer la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia, pero no darle el carácter de derecho absoluto por sobre el derecho a la protección de la salud, a la no discriminación, a la igualdad. Todos los servicios de salud públicas deben asegurarse de contar con personal no objetor en todo momento. En todo caso, usar sus propios recursos para garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud a que tienen derecho. La medicina es la más noble de las profesiones. El personal de salud está obligado a respetar la autonomía y la dignidad de los pacientes, abstenerse de cualquier forma de discriminación, a promover la salud y el bienestar, a proveer la mejor atención médica posible basada en la mejor evidencia científica disponible. Salvaguardados esos derechos, la objeción de conciencia merece un lugar en nuestra legislación, pero no al precio de una vida, no al precio de la muerte. Muchas gracias.